Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este excelente evento, el Toy Drive Concert aquí en Río Grande City, sus amigos de la ciudad de Río Grande les saludamos con mucho gusto, sus amigos de Estrella 95.1 FM, la que brilla en la frontera, pues estamos organizando este evento con una sola finalidad, la finalidad es recaudar juguetes para posteriormente pues entregárselos a los niños más necesitados y bueno, previo a la Navidad muchos niños van a recibir un regalo y este evento también obviamente pues en coordinación con el programa Crime Stopper, que ellos son los que se encargarán más adelante de entregar todos los juguetes que se recauden en esta noche, estamos en vivo a través de la radio también, las personas que nos escuchen a través de su radio, en su coche, en su casa, vénganse aquí con nosotros porque esta fiesta apenas comienza. Presentamos a mi compañero, compañero y amigo Héctor del Toro, te saludamos. Buenas noches, tengan todos ustedes, pues bienvenidos a este festival que está hecho pensando en ustedes, está hecho también pensando en esos niños que no tienen a veces un juguete que abrir en estas fechas de Navidad y pues bueno, bienvenidos, háblenle a su familia, díganle esto, se va a poner bastante bueno, apenas iniciamos, así que bueno pues sean todos ustedes bienvenidos y pongan ahí en Facebook, hashtag vénganse para el parque vacío Villarreal. Claro que sí. Muy bien, representando a la ciudad de Río Grande, la coordinadora de eventos, Sara Hernández, que bueno pues es un trabajo en conjunto que se ha hecho la radio con la ciudad, le damos la bienvenida. Buenas noches, Sara. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí contentos, bien contentos ya con este evento y bueno pues de parte de la ciudad, tiene ese mensaje. La ciudad de Río Grande, I'd like to welcome everyone here. I'd like for you to know that you are helping us out at the gate with lots of toys. We already looked up there with Anna and the Crime Stoppers and Nelba and Brenda and I know we got a good amount of toys already and cash donations so this is going to go back to the community, back to Río Grande City so this is already a successful event and we're going to have lots of music. We have Star BBQ, Roasted Corn, Pitopapas, we have some of our sponsors here so thank you very much for attending. Muy bien, así como lo ha dicho Sara, tenemos una lista de patrocinadores que nos han apoyado a lo largo de estos meses donde empezamos a planear este evento. Queremos agradecer por supuesto a cada uno de ellos, agradecemos a EDC, gracias a los amigos de L&S, los amigos de La Voz Light, gracias a El Buen Eligio, los amigos de la oficina de Víctor Canales, que bueno pues también están aquí presentes con nosotros, los amigos de Design Works, gracias a nuestro amigo Edgar, Edgar Solís. Cricket también está presente con nosotros, gracias a los amigos de Cricket. Arcoíris Snowcones, gracias Rubén, Rubén Islas que también pues es parte del staff de la organización de este evento, gracias al licenciado Orlando Rodríguez, el abogado, gracias por apoyarnos. De igual modo también, Outstate de Dalia Benítez también está con nosotros, gracias, gracias por su apoyo, tenemos más patrocinadores. Oye sí, la piedad con un show que bueno, fíjense que más adelante, es que es mi porra, oye, más adelante vamos a estar haciendo una rifa de una televisión, así que todos los que están aquí los invito a que pasen, a que llenen por ahí una forma, dejen 100 dólares, no, no, no es cierto, no es cierto, nada más van a ir ahí a su mesa y van a entrar a la rifa para ganarse esta televisión, que bueno, pues ahí está también. También les avisamos otra cosa bien importante, de este lado está el estudio de Felipe Cañedo y tiene a Santa Claus, papá, para que todos los niños y la familia vayan, se retrate, la fotografía es instantánea y es completamente gratis. Claro que sí, siguiendo con la lista de patrocinadores, agradecemos el patrocinio de nuestros amigos de Rodeo Dental, gracias a Farmers Insurance de David Lee Peña, los amigos de Citizen State Bank, también gracias por su participación, gracias a la oficina del fiscal de distrito Omar Escobar, también que nos ha estado apoyando, gracias a la clínica del doctor Stanley, Pediatric Practice, gracias a Pronto Insurance, también, gracias a los amigos de La Piedad, ya los mencionamos, la oficina del abogado Chuy Álvarez, también presente con nosotros, Melden & Hunt, está también presente los amigos de Pediatric Care Center, claro que sí, también de la doctora B, también con nosotros los amigos de Star County, Tom Cryer, y bueno, también a cada uno de los patrocinadores Prestige, Home Care Services, también está con nosotros, son varios los patrocinadores M&O también, son los que están participando. Yo creo que ya estamos listos por acá los muchachos si nos dan alguna señal. A lo largo de esta noche van a desfilar aquí en este escenario diferentes agrupaciones del gusto de todos ustedes, y bueno, pues estas agrupaciones están sonando fuertemente en la estación de radio 95.1, la que brilla en la frontera Torito. Así es, y bueno, pues invitamos una vez más para que le pasen el chisme a sus familiares, a sus amigos, vénganse porque esta fe no se empieza, es nuestro primer grupo de todo un gran elenco que vamos a tener esta noche aquí para ustedes, pues para que vengan, se diviertan, y también pasen a comprar por allá elotes, hot dogs, acá se va a estar el barbecue, y bueno, pues muchas cosas, además están ahí los muchachos también, para que los inquietines vayan, se divierten un rato, y por supuesto, si usted quiere echarse una cerveza, vénganse de este lado, acá está de este lado la venta de cerveza, y bueno, pues tenemos un poquito de todo, y ahora sí, compártelo. Claro que sí, las chelas están bien heladas, bien ricas y bien sabrosas, seguro que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar con esta agrupación, orgullosamente, de Río Grande City, es una agrupación que bueno, pues viene sonando excelentemente bien, es una agrupación que se está colocando en el gusto de la gente, y bueno, pues los vamos a dejar con ellos, vamos a darle las gracias a Oscar, gracias Oscar por tu apoyo, y los vamos a dejar con el grupo Nexo, les damos un fuerte aplauso para ellos, eso, gracias. Esto que es más o menos un chico para el chico. Gracias. 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 And the entire Star County community for being here tonight. welcome and thank you once again for being here. Appreciate it. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este evento tan especial. Para reconocer los triunfos de varias, varias grupos, especialmente el grupo sólido. And with that being said, I want to, to make an event like this possible, there are many individuals that have to spend their time, money, and effort to make this possible. So I would like to thank, on behalf of the great city of Rio Grande City, the following sponsors. The Economic Development Corporation, Victor Canales Jr., Star County Attorney. All States, Omar Escovar, Star County DA, Pediatric Practice Association, Dr. Stanley, the Pediatric Care Center, Dr. Babineau, LNF Distributors, Sign Works, Orlando Rodriguez Law Office, Rodeo Dental, Citizens State Bank, Pronto y Insurance, Law Office of J.M. Chewy Alvarez, Melvin and Hunt, Stark County Town Crier, Prestige Home Care Services, Lease Trucking from Rio Grande City who were fortunate and willing to provide the float for the city of Rio Grande, KRGX Estrella 95.1 FM, Cricket, Arcoiris, Snow Cones, Star Barbecue, Farmers Insurance, David L. Peña, La Piedad Pawn Shop, MNO, Heating and Cooling, and of course the great entertainment, oh smile and shine, IBC Bank, and also the performers, Nexo, Super Odisea, Banda Terrones, and Solido, and Rigo Marroquín. Also, on behalf of Rio Grande City, it is our honor and privilege to recognize members from our own community that have once again put us on the map. And it is the highest honor of our city recognition. And that is the honor symbolizing the king to the city of Rio Grande City. And with that, it symbolizes individuals that exalt Rio Grande City and that have the community in mind and give back to our community. So with that being said, we have the award of key to the city for Grupo, no need, no introduction, Grupo Solido. May we please give them a round of applause for their Latin, Latin Grammy, second Latin Grammy. Thank you very much. May we please, thank you very much. God bless you great thanks, thank you very much. From love with to everyone. God bless you very much. Cheers toical Și Brab. Good evening, thank you very much. y nuestra música nos ha llevado muy lejos, nos ha llevado a conocer muchas ciudades, muchos pueblos y siempre llevamos nuestro pueblo de Río Grande en alto y de veras nos da mucho gusto compartir esto con todos ustedes Thank you guys, we love you guys, thank you very much El aplauso fuerte para el Grupo Sólido, gracias Ben Muy bien, pues excelente el reconocimiento de parte de la ciudad de Río Grande para el Grupo Sólido por este valiosísimo premio básicamente, bueno, pues ganadores del Grammy en los pasados premios que se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas y el día de hoy, bueno, pues ya están por aquí con nosotros compartiendo este gran logro Torito, antes de pasar con la música, porque ya están colocados los muchachos que vienen a continuación, vamos a hacer la premiación tenemos ahí a los muchachos de la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande los amigos de Chamber Commerce, si nos pueden acompañar al stage, por favor porque bueno, el día de hoy se llevó a cabo, como ustedes saben el tradicional desfile navideño y bueno, pues vamos a darle paso a la premiación cedemos el micrófono a su presidenta de la Cámara de Comercio, Cecilia Olivares Adelante Adelante Hello, River Grand City I want to introduce the Chamber of Commerce and I want to thank you guys for being here tonight and just like every year, we put on the annual Christmas Lighter Parade and we want to thank all the spectators and all the participants that make this possible and right now, we're going to go ahead and announce the winners there were three categories this year for most illuminated, first place we have float number 31 which was the Sheriff's Department is there anyone from the Sheriff's Department that can come and pick up the trophy? the Sheriff's Department okay, second place we have float 39 Ringgold Middle School anyone from Ringgold that can pick up the trophy? nope okay, third place float 29 eighth the Magnet School anybody from the Magnet School? and I realize it's so cold it's so cold and everybody probably already went home but nonetheless these are beautiful, beautiful trophies and we congratulate them the second category was most creative at first place we have float number 14 Jay and Olive Hinojota second place float 22 Veterans Middle School let's see do we have something and we do have somebody from Veterans picking up their trophies a big round of applause congratulations Miss Garcia felicidades por este gran premio por supuesto ahí está un aplauso good job foto fotografía para el recuerdo okay third place in the most creative category we have Mario Ramirez Elementary okay and so we're going to move on to the last the last category best scene in first place we have float 33 Ricardo Sanchez anybody here to pick up the trophy no in second place we have float 16 the pediatric care center is Dr. B here to pick up the trophy is she in there we'll make sure and hand it out to them and third place float number five Mario Ramirez Elementary all right well thank you so much for being here thank you for participating we had a beautiful parade and we have somebody from the pediatric care uh clinic yay she's here welcome how are you how are you all righty well thank you and we're so happy to see you out here keep on enjoying the night thanks gracias Cecilia muy amable gracias a los representantes de la cámara de comercio gracias ok aquí hay un representante del departamento del sheriff que también eh obtuvieron ahí un trofeo ahí le van a hacer entrega muy amable gracias gracias a los miembros de la cámara de comercio de aquí de la ciudad de Río Grande que bueno pues son los organizadores del desfile el tradicional desfile bueno pues ahora sí después de este paréntesis de dar la bienvenida este y básicamente de dar eh a conocer los nombres de los ganadores de los mejores carros alegóricos pues ya vamos a dar este a continuación vamos a seguir con el festival que ya está todo listo montado y armado porque bueno vamos a tener una excelente agrupación que pone a bailar a cualquiera oiga usted la verdad de las cosas que esta agrupación se ha ganado el cariño de todo el público del condado de SAR porque ya tienen una gran trayectoria haciéndolo y bueno se presentan en las diferentes ciudades de aquí del área y en ciudades este de Texas y nos da mucho orgullo a la radio que nos hayan apoyado por supuesto siempre en los mejores eventos vamos a dejarlos con toda la música del Super Odisea amor no imaginas cuanto he esperado este momento es por eso que te pido coméntame a vivir el tuyo soy ahora no voy a sentir muy dentro y con dos horas y empieza a descubrir los secretos de mi cuerpo que solo para ti que parece que se ha hecho coméntame a vivir y empieza por su mano y coméntame mi amor pasión y empieza por su mano y siempre hasta estar mi labio coméntame a vivir y lléveme por completo que no llegue nunca a ti tenemos mucho tiempo para que estés conmigo para estar junto a ti coméntame a vivir coméntame a vivir conmigo y como conmigo y Siempre, hasta dejarme el labio, coméntame a vivir, llévame por completo, no llegue nunca a ti, tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti. Coméntame a vivir, empiezo por mis manos, coméntame a amor, un espacio, un espacio, un espacio siempre, hasta dejarme el labio, coméntame a vivir, llévame por completo, no llegue nunca a ti, tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti. Coméntame a vivir, ¡sabrito, machi! ¡Buenos notos! ¡Arrancamos! 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 No quiero agitar un supuesto, ella me ha jurado, que le hago, no se falta, yo no tengo a la derecha, pero no tengo a la derecha. No quiero agitar un supuesto, ella me ha jurado, que le hago, no tengo a la derecha, pero no tengo a la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha. La derecha, la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!